Estamos muy contentos de recibir a una mujer que, la verdad, nos trae la historia de primera mano, pero sobre todo con un temple de acero, con mucha emoción, este, viene a contarnos qué pasó en la presentación de Tecate Pal Norte. Está con nosotros, Andrea L. ¡Hola! Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. No, tenía ganas de darte un abrazo. O sea, sí, yo también cuando lo vi, a ver, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Andrea? Contexto, 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 pues bueno, pues fui la... La primera, la que abrió escenarios acústicos en el Tecate Pal Norte y pues no había mucha gente. Entonces, bueno, yo entregué mi 100% porque a mí mis papás me dijeron, si vas a hacer algo en la vida, hazlo bien, si no, no lo hagas. Y lo hiciste, pero muy bien. Me preparé mucho, la verdad, para este, para ese día y no iba a dejar que, que pues por haber un... O sea, yo siempre he dicho, si hay una, dos, cinco o mil personas, yo voy a cantar igual siempre, voy a dar lo mejor o lo mejor que pueda de mí, ¿no? Entonces, pues fue lo que intenté hacer. Bueno, creo que lo hice. Lo hiciste. Lo hice. Emociones encontradas, decías, porque recibir la invitación de un festival tan importante, evidentemente te generó muchísima expectativa, emoción, alegría, compartirlo con toda tu gente. ¿Lo hiciste? Sí, 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 totalmente. Fue, al principio fue así como mucho miedo, ¿no? Porque justamente era un súper escenario, un súper festival y todo así como, wow, qué padrísimo. Y yo, sí, pero qué miedo también. Pero bueno, a final de cuentas, pues ahí estuve y fue, fue una experiencia increíble para mí, pese a lo que haya pasado, fue wow. Porque la imagen se volvió viral ahí en redes sociales, la retomaron muchísimos periódicos, aparecieron muchísimos clips ahí en las redes sociales, en TikTok sobre todo, en donde estás cantando tú y hay una amiga tuya, que es lo que decían las notas, que era la que te estaba viendo en este evento. ¿Es amiga tuya? ¿Cómo fue? ¿Llegó ahí? ¿Por qué no la hablan los demás a la parentela? ¡Jálese que ya va a empezar, Andrea! ¿Qué no la invitaste? ¿La invitaste a los primos, a la familia? Sí, 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 mi papá estaba ahí. Quiero aclarar que mi papá y mi hermano y varios primitos estaban ahí. Habían personas, obviamente como en el escenario que me tocó a mí, bueno, estaba haciendo un calorón en Monterrey, la verdad. Y la verdad, donde yo estaba, el sol pegaba así durísimo, o sea, durísimo. No les voy a negar que sí, obviamente al ver poquita gente, si se siente en tu corazoncito, pues... Estrujado. Sí, así como que... ¿A qué hora fue la presentación? La presentación, yo entré a las dos y media. Dos y media. ¡Uy, Jalic, son la plomo! Y el evento empezaba a las dos, entonces justo abrían las puertas y la gente empiece, pero pues para llegar a los escenarios, es un gran tramo, ¿no? O sea, grande Parque Fundidora, entonces sí. Sí, lo conocemos. Sí. Oye, y tú le, o sea, en tu Facebook, en tu Insta, en todas tus redes le dices, jálense, voy a estar aquí. Sí, yo súper publiqué y todo, obviamente, pero pues yo sé que no todos podían ir, ¿no? Pero sí, 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 fue una locura. Ahora, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo lo interpretas? Porque hubo muchos artistas que evidentemente se portaron solidarios contigo y te mandaron mensajes. ¿Qué es ese lado bonito? Ay, sí, no, la verdad es que estoy, o sea, yo no tengo palabras más que gracias a todos los que han estado ahí mandándome, me han mandado, o sea, muchos mensajes hasta se me pone la piel chinita y me dan ganas de llorar porque, pues, como que yo la verdad me fui con un sentimiento así de qué va a pasar ahora, ¿no? Con mi carrera. Pues, la verdad, después del evento me quedé viendo otros artistas y dije, ay, qué bonito, qué padre, algún día a lo mejor me llega a pasar que se llena, ¿no? Qué padre ver. Veía a todos los artistas y yo veía lleno y decía, guau, se me chinaba la piel, ¿no? Y ahí cuando llegué al aeropuerto ya para regresarme yo venía escribiéndole a mi papá así de, ay, papá, ya, pues, no sé qué va a pasar ahora con mi carrera, pero, pues, pues, bueno, estoy agradecida por lo que ha pasado. Y literal así, estando en el aeropuerto me meto a mi TikTok así para chismear y en un video que ni al caso mío decía, como vengo del video viral, vengo del video viral, cantas hermoso y no te rindas. Y yo, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo dije, qué video viral si yo no he subido nada. Entonces ya me meto y pongo Andrea L en Tecate Pal Norte y dije, ay, ¿qué habré hecho? Dije yo, ¿qué hice? Y ya me metí y veo el video de cuando tu mejor amiga, cuando solo tu mejor amiga va a verte, ¿no? Y yo así de, ¿qué pasa? Obviamente no les voy a mentir que se sentí. Y dije, qué pena, dije así como, ¿qué está pasando, no? Y conforme iba leyendo los mensajes me di cuenta que era todo positivo, o sea, como no te rindas y ya tienes aquí un oyente más y empecé a subir de seguidores, empecé a subir de oyentes y así y fue, o sea, en vez de ser algo negativo para mí fue como, guau, o sea, qué bonito que la gente sí me esté apoyando, ¿no? Porque, pues, siempre va a haber gente que no te apoye y la verdad es que el resultado aquí ha sido gigantesco y bueno y bonito y muchos mensajes bellísimos. Oye, y con esta respuesta, con la viralización de estas imágenes, etcétera, ¿más o menos como a cuánta gente calculas que ya le llegaste? Ay, pues, no, la verdad no sé, pero, o sea, he crecido de un día a otro así de que muchos seguidores, muchos seguidores, o sea, esto, para mí fue una locura. ¿Cuántos tenías antes de ese TikTok? Tenía en Instagram, tenía como 14 y algo y ahorita tengo 26 y algo. No, pues bien. Y en TikTok ya llegué a los 40, 40 mil, este, o sea. ¿Y cómo te encuentra la gente en tus redes? Estoy como Andrea E-L-E-M-X, Andrea L. Oye, ¿y de tu amiga, la que estaba ahí en primera fila viéndote? Está súper loco. Qué chida, qué chida. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde es tu amiga? Les voy a contar porque tienen que saber de esta chica, miren, ella se llama Viana. Es una chica cantautora, de hecho, ella me escribió como tres meses antes del Pal Norte y me contactó así como, ay, te encontré, este, qué talentosa eres, este, yo también soy cantautora, bla, 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 ¿no? Y me cayó súper bien y después, como un mes antes de ir al Pal Norte, me dice, sabes que yo también, yo voy a ir al Pal Norte y te quiero ver, ya tengo mis boletos y todo y van unos amigos conmigo. Ay, qué emoción, pero obviamente yo como que no me, lo olvidé, no, 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 bueno, no lo olvidé, sino como que no lo tenía tan presente y dije, bueno, siempre te dicen que van y a veces no, no llegan o algo y, y de pronto fue la primera que vi a llegar ahí y mi papá escuchó cuando ya dijo, no, esta chava tiene una voz súper, súper bonita y vengo a verla y no sé qué, ¿no? Pero yo no la conocí en persona, entonces cuando la vi ahí, después de que salí del, del, del escenario, la, me abrazó yo también y le dije, qué padre que sí viniste, que estás aquí y la verdad que fue de las, de las únicas que se acercó a pesar de que estaba el solazo ahí a grabarme, entonces eso fue increíble, es una chava que también es cantautora, deberían también apoyarla, este, súper, súper chido, la neta. Oye, pues como aprendizaje yo creo que también es raro, pero la vida luego nos da regalos, este, en envolturas feas, o sea, de pronto ese sentimiento de pararte enfrente de un escenario donde tú esperabas que hubiera mucha gente, un evento importante de música, sí se te estrujó el corazón, pero de pronto todo lo que ha venido, pues sí ha sido un regalo hasta cierto punto bonito, porque cuando, cuando tú ves ese video te das cuenta que tienes un talento innegable, tienes una voz preciosa y que estabas dando tu ciento veinte por ciento y la gente se queda con eso, ¿no? O sea, yo creo que se, que se quedan con tu talento. Ay, sí, sí, la verdad es que hubo un momento, porque justo me preguntaban hoy como, hubo algún momento en el que sentías que como que te, te dio ese bajón y yo, sí, la verdad, sí, en la última canción, digo, también el sol estaba, o sea, potentemente ahí y yo, yo quería estar así como que al frente, aunque me pegara el sol, porque lo estaba sintiendo mucho, ¿no? Y hubo un momento en mi última canción en la que ya sentía que no podía más dar energía y dije, no, 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 tengo que terminar, o sea, bien, tengo que entregarlo, o sea, lo doy todo. Arriba. Y fum, como que me volví otra vez así de pronto la energía, vi a mi papá, vi a mi hermano, vi a mis primos, así, y dije, no, yo lo doy todo. Y ya que salí de ahí, o sea, cuando supe que se lo había dado todo, fue que salí y hice así como, o sea, me derrumbé así, y dije, sea uno, sea dos, sean cinco, sean mil, yo siempre me quiero entregar así, pues, en el escenario. Oye, y el apoyo de tu familia ahí, cuando viste a tu papá por primera vez después de que cantaste, ¿qué fue lo que te dijo? Me dijo, estoy súper orgulloso de ti, sí. Ay, qué bonito, es que la familia es la familia, ¿no? Mi papá es mi fan número uno y es el que más me ha apoyado en este... ¿Cómo se llama tu papá? Renato, Renato López. Don Renato López, le queremos mandar un saludo muy especial y que siga apoyando a su hija. Sí, como nosotros la estamos apoyando aquí. Vamos con algo de música, pero regresándonos, cantas un poquito y te vas a enfrentar contra el cofre de preguntas súper trascendentales. Perfecto. Estamos de vuelta en La Caminera, está con nosotros Andrea L. En este momento nos vamos a permitir enfrentarla a este, el cofre de preguntas súper trascendentales. Una dinámica que consiste en un cofre que se abre y dentro tiene preguntas y todas ellas son súper trascendentales. Exactamente. Qué miedo. Pregunta para Andrea L y dice, híjole, híjole. No, no, ya me dio. Ya llegó la manchada. Híjole, a ver, es que dice, pregunta venenotas. Uy. ¿Cuál crees que sea el motivo por el que no hemos visto algún participante de La Voz México que despegue con esa etiqueta, digamos? De La Voz México, esta persona. Híjole, qué fuerte pregunta. Al final tú estuviste en el equipo de Laura Pausini. Sí, de Laura Pausini. Después me robó Julián Álvarez. Bueno, sí, no sé, yo creo que hay una maldición ahí en La Voz México. Porque, bueno, el talento que hay, pues es innegable, ¿no? La verdad no sabría qué contar. De ahí salió Román Torres, creo, ¿no? ¿En serio? O hizo, hizo, cantó, pero de La Voz, de La Voz México puedo, apuesto mi mano derecha o mi izquierda. A ver, pues tú tienes el celular, márcale. Es que no tengo crédito, ¿le puede compartir? Ah, ese gran sí tengo. Ahorita se le va a preguntar. Guau. Ah, o sea, de marcarle. ¿Y Jazz de Playa Limbo? Que también te escribió. Ah, claro. Que también te escribió. De hecho, Jazz es una de las coautoras de una de las canciones que escribí y que canté en el festival, que se llama Para Volar. Para Volar es una canción que le dediqué a mi hermano, que en paz descanse, y es una de las canciones que me ha abierto como, pues muchas cosas bonitas. Ay, cántanos un pedacito, ¿se puede? Sí. ¿Cuándo de pedinche? Enseñame a continuar, la casa ya no es igual, pido un manual para aceptar que llegó tu hora para volar. Ah, muchas gracias. Santos es muy hermoso. Un poco sin localizar y así, pero ahí salió algo. No, 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 qué bárbara, no, imagínate. Voltamos los tres la silla. Ah, ya, voltamos las sillas. Oye, sí, fíjate que no era, o sea, era broma, pero ya luego no, que no puedo meterme a buscar nada en internet. ¿Qué dice? ¿Este sitio podrá pretender ser para robarte información personal? No, no, no. Ya te vas a regresar a la página interior. ¡Dingue su madre! ¡No! No hemos quedado una pregunta. Yo pensé que le ibas a marcar a Román. Sí. No, pues ya te bloqueó. Ya yo creo que también. No sabría contestar a esa pregunta, pero... No, venía tendenciosa, la verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaba con todo esa pregunta. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál es la próxima canción que vas a lanzar ahora que más personas somos tus fans? Ay, pues está muy buena esa pregunta. Hay una canción que se llama No intentes, que fue la última con la que cerré el Tecate Pal Norte. Es una canción que la escribí hace cinco años y la persona con la que la compuse, que se llama Mike Hernández, que fue mi pianista ahí en el Tecate Pal Norte, él me hace arreglos bien fregones. Y es una canción que te digo, escribimos hace cinco años antes de la pandemia y como que de pronto me dijo, ¿sabes qué? Hice un arreglo nuevo. Y mira, le dije, ¿sabes qué? Esta fregona la tenemos que sacar ya. Y ahorita como que algo me dice, sácala ya, sácala ya, y ya estamos así de que a punto de sacarla, ya está casi listita para, a lo mejor en dos semanas, ya lanzarla. Porque como ahorita está esto el boom, ya tengo que... ¿Y qué es? ¿Como balada romántica? Es una balada pop. Ok. Es una balada pop, sí. ¿Y la lanzas dónde primero? ¿En qué plataforma o qué? Pues en Spotify. ¿En Spotify? En Spotify y seguramente estará en todas las plataformas. Súper. Siguiente pregunta. No, ya me preocupé, oye. No, eso está raro. Yo me metí a buscar información justo de Román. ¿Y también te bloquearon? Pero luego hay preguntas bien raras. No, y sale que estás publicando ahí links de tus redes sociales oficiales. Hazte rico con ese cupón, dice. Es que no, solo dice que es el mayor de los tres hijos de Román, Roberto Torres Aguirre y Guillermina Cuevas Tapia. Ya me dijo el productor José Andrés que sí hizo casting, pero que al final fue rechazado. No, pero siento que sí entró, pero ninguno de los jueces se volteó. Es lo que... Qué raro. Es que te juro que talentazos ahí. También estaba... Sí, mucho talento. Por ahí alguien a quien bateron que canta espectacular. Por ejemplo, Alex Hoyer, que ahorita no vio de Dana Paola. De hecho, me lo encontré en el tecate. De Dana, porque si no se enoja. Oh, pero sí, claro, discúlpenme. Sí, Dana. Sí, Dana, ve, Dana. Sí, si no se... Un rato yo ahí. No, ya no quieres. Discúlpame, Dana, te amo mucho. Alex Hoyer también estuvo en La Voz. Alex Hoyer estuvo en mi temporada de La Voz. ¡Guau! Sí. Pero sí se voltearon, o sea, ¿y con quién se fue? Sí, claro, con Ricky Martin. Ok. ¡Guau! Mira nada más. Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué te hizo más popular? ¿Esto que te pasó en el Pal Norte o La Voz México? Esto, definitivamente. Y nada más. Cuando yo estuve en La Voz México en las redes sociales, no eran tan populares como ahora. ¿Hace cuántos años fue? No, ya, ya, yo, yo. ¿Qué será? ¿Hace unos ocho a nueve años? Como unos ocho años ya. ¡Guau! Ya, ya pasó, ya pasó alguito. ¡Órale! Oye, justamente ahorita que platicamos de lo que te pasó en el Tecate Pal Norte, que pues lo convertiste en una bendición para tu carrera, pero es algo muy común para los artistas en los festivales, ¿no? Que cuando eres de los primeros en el horario, logísticamente ocurre esto. A ti como artista, ¿qué se te ocurre que podríamos hacer en ese tipo de eventos para evitar justamente pues esta pesadilla? Que esperen tantito ahí, que esperen unos minutos más hasta que se, que el público llegue y llegue porque yo veía que la gente como que ya al final como que sí se quedaban a escuchar, pero bueno, iban corriendo a los que deseaban ir, ¿no? Pero sí, yo esperaría un poquito a que como que me dijeran, ya, ya puedes salir, ¿no? Así como que fue de que ya dos y medio en punto. Ya les checamos sus mochilas, ya. Ya, ya tienes que salir diez minutos. Y yo así de, no pueden esperar tantito más, así como que se llene tantito, tantito más. ¡Claro! Obviamente yo salí cuando me dijeron porque pues tengo que ser una profesional y dije, pues ya. Y mi papá ya me había dicho, si es una, si son dos, si soy yo nada más, entrégate, hija. Y la verdad es que me preparé mentalmente para eso. ¿Y tu papá trabaja de alguna manera contigo? O sea, ¿es como tu manager o solamente te acompaña? No, solamente me acompaña. Es un gran papá y sí me da unos muy buenos consejos de vida. Ay, qué padre. Pues sí, ¿de alguna manera te preparó? Sí, sí, sí. Fue así como échale todo, échale todo. O sea, él estaba así arriba. Él me puso arriba, así de arriba, 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 arriba. Así, no te caigas, no te caigas. Y yo, ok, ok, ok. Ay, qué bonito. Fue un trabajo muy más como espiritual. O sea, la verdad, yo antes de entrar al escenario me acerqué, toqué el piso, agradecí al festival. O sea, yo estoy súper agradecida de la oportunidad, de ojalá que en algún momento vuelva a repetirse esto. Pero eso, tenlo por seguro, va a ocurrir. Vas a ver que sí, sí. Va a ocurrir. Uy, la revancha, el próximo año. Ay, por favor, que yo los escuche. Claro, claro que sí. Platícanles todas las redes sociales, cómo te encuentran, Spotify, en todos lados. En todos lados estoy como Andrea L, o sea, E-L-E-M-X. Así estoy en las plataformas todas. Síganla. En YouTube, en todos lados. Canta muy precioso. Sí, canta bien, monedas. Ay, canta muy precioso. Muchas gracias. Andrea, gracias por haber estado con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes. Que tengas mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Vámonos con algo de música y seguimos con más aquí en La Caminera.